¿Por qué fue un éxito separado? Ahora que ya está llegando a su fin, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer en la raya para la suma? Porque agarra realidades cotidianas de la sociedad chilena, de cómo viven, en qué están, los triángulos que se producen con las respectivas parejas. Es una realidad que toca mucho a los chilenos, todos los conflictos que se producen ahí en la teneserie. Claro, ahí lo que más se ve retratado es lo que pasa entre los pares cuando uno se separa. O sea, sí, sabemos que el conflicto entre parejas se mantiene, se dilata, se puede duratar durante años, pero sobre todo, ¿qué pasa con el individuo cuando se junta con sus pares, que están en la misma, y cómo se hace la terapia entre amigos, y en el caso de las mujeres, la terapia entre mujeres? ¿Cómo se aconsejan? No, que arréglate, Gaia, que salgamos y vamos a tomar unos tragos. Y los hombres, por un lado, así como que también tratan de buscarle con una cierta torpeza, con una psicología. Una brutalidad. Una brutalidad. Sí, fíjate, cagarras de una pendeja, que no sé. Yo encuentro un escenario notable que tuvimos, que era que estábamos en la mesa, salgamos, ya comamos primero, ya comamos, y después comiste, salgamos, salgamos mañana mejor. Oye, la última pregunta me la responde uno solo, y este es un fetiche, así como de la pregunta que uno siempre le hace al actor. ¿Por qué tenemos que ver divorciado? ¿Por qué tenemos que ir a Concepción a ver divorciado? Tenemos que verlo, ¿cierto? Porque hay que ver divorciado, porque es la oportunidad para ver a estos cinco actores, que ya sabemos perfectamente cómo es cada personaje, haciendo una obra con gran despliegue escénico y con muchísimo humor.